Hola, bienvenidos al curso de TED 3018. Entonces, un curso sobre la computadora en la educación. En este curso, nosotros vivimos la tecnología y no meramente hablamos de ella. Hay una variedad de actividades que me interesa que puedan en sí vivirlas, tener la experiencia con ellas, de tal manera que uno acumula un bagaje, un repertorio de diferentes actividades que pueden en sí usar en su propio salón de clase con sus estudiantes. Este curso es a distancia. Implica que es totalmente digital, la comunicación entre nosotras es digital, su entrega de trabajos es digital. Pero aparte de eso, hay una experiencia de campo envuelto en este curso, en todos los cursos de TED, incluyendo el mío que es a distancia. Hay que estar 10 horas en un salón de clase. Hay un módulo dedicado a la experiencia de campo donde se explica en sí todo lo envuelto ahí. Pero para que sepan de que este curso también va a seleccionar una escuela, va a seleccionar su materia, va a seleccionar la maestra con quien va a trabajar, de tal manera de que tenga esa experiencia certificada con el poncho de la escuela, etc. Pero de eso hablamos más cuando nos toca ese módulo. En este curso hay tareas semanales y en la medida que uno hace las tareas, pues uno acumula los puntos. En la medida que uno sigue la rúbrica, uno pierde puntos. Así que la clave para estar bien en este curso es seguir la rúbrica en cada módulo. Ahora, van a surgir dudas. Eso no hay duda. Hay necesidad de discutir una serie de cosas y eso es parte de... Yo creo que lo importante es que sepa que hay un grupo de WhatsApp del curso que debe ser miembro de ese grupo, debe ingresar a ese chat nuestro para estar al tanto y aportar dudas que pueda tener, etc. También puede enviar mensajes electrónicos, puede enviar mensajes de texto, puede hacer llamada telefónica, toda esa información lo tienen. Voy a estar en el salón una vez a la semana también, pueden visitar el salón. Y también hay foros en los módulos, así que hay múltiples formas de aclarar dudas, de aportar, etc. y de expandir. Hay cualquier punto que quiera expandir en los diferentes temas que cubrimos. Así que sugiero que siempre se mantengan al tanto, siempre visiten el curso de tal manera de que no se pierda nada. Suerte.